Bien, mañanas milagrosas de Hallelrod y nuestro mapa mental. Nos tiene Hallelrod que investigó que tienen en común gente como Tim Cook, que es director de Apple, Richard Branson, mega empresario, más de 300 empresas, o Anna Wintour, directora de Vogue. Y nos dice que lo que tienen en común es que madrugan y se levantan antes de que amanezca. ¿Y qué hacen cuando se despiertan, cuando madrugan tanto? Pues lo que hacen es meditar, hacen deporte, aprenden, en definitiva están trabajando en ellos mismos para crecer, para cada día ser un poquito mejor, para mejorar. ¿Y qué nos dice? Que nos invita a adelantar el reloj, la alarma, una hora cada día. Y nos va proponiendo diferentes cosas que hacer durante esa hora. ¿Qué dice que vamos a obtener con esta acción de levantarnos una hora antes? Pues nos dice que vamos a ganar, que vamos a ser más productivos, que vamos a ganar en energía, vamos a tener más energía y más motivación cuando empecemos nuestro día. Durante todo el día vamos a estar mucho más motivados. Y entonces lo que nos dice que de lo que se trata es de ganarle tiempo a la vida. Precisamente por esto que hablábamos, por tener más energía, más motivación y seremos mucho más productivos. Porque mientras la gente, mientras los demás, la competencia, están durmiendo, tú estás trabajando en algo muy importante que es en ti mismo y que eso va a producir que seas mucho más productivo el resto del día. Te lo puedo garantizar. Después nos dice que una hora, una hora al día. Y que hacer esto y tener la disciplina de hacerlo te hará tomar el timón de tu vida. Es la primera gran decisión para que tú seas el dueño de tu barco, de tu timón, y tú eres el que diriges tu vida. Después nos habla de tres pasos necesarios para empezar a armar todo esto. Y nos habla que tenemos que reconocer la realidad, nuestra realidad de la situación. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos para tomarlo como punto de partida. Y nos dice que tenemos que saber cómo nos encontramos físicamente y que tenemos que mejorar mentalmente. Y esto tiene que ver mucho con la lectura, que yo promulgo mucho y me gusta que la gente lea cada vez más. Y el tema de relaciones, cómo está nuestro entorno, nuestras relaciones y sobre todo nuestra economía también. Tenemos que ver en estas cuatro áreas cómo estamos ese punto de partida para empezar a preguntarnos qué podemos hacer para mejorar y cómo nos va a ayudar el madrugar. Nos dice que tenemos que identificar las causas. Nos dice que pasamos mucho tiempo con una cosa que él llama el espejo retrovisor y nos dice que constantemente estamos pensando en el pasado y que porque nos han pasado cosas negativas, situaciones incómodas, dice que no debemos de quedarnos anclados ahí, que tenemos que empezar a mirar al futuro. Nos habla también de por qué no somos más productivos, por qué nos cuesta madrugar y dedicarnos a nosotros mismos, por la falta de objetivos. Dice que tenemos que tener claro qué objetivos queremos. Nos dice que tenemos que aislarnos de las incidencias, como él dice, las cosas malas que nos hayan pasado. Que lo que nos haya pasado alguna vez no quiere decir que porque nos hayamos equivocado nos vayamos a equivocar. Precisamente tenemos que utilizar eso para aprender de esos errores. Nos habla que a la hora de tomar estas decisiones de madrugar y trabajar a nosotros mismos, qué podemos para ayudarnos a conseguirlo, lo que él llama el tándem. Conseguir a alguna persona que vibre en esta sintonía y que quiera también cambiar y mejorar y coger el compromiso, las dos personas juntas y decir, vamos a ello. Yo recuerdo cuando empecé a ir al gimnasio hace años que la única forma en la que yo conseguí al final que eso se convirtiera en un hábito y ya lo pudiera hacer solo fue el hacerlo, en este caso con un entrenador personal. Y este entrenador personal entrenaba conmigo todos los días a las 7 de la mañana y fue lo que me hizo que cada día fuera al gimnasio porque tenía ese compromiso. Y es de lo que nos habla. Consigue a alguien que quiera hacer lo mismo que tú y entre los dos cogiese el compromiso y cada mañana si soléis levantaros a las 8 pues quedáis a las 7, os mandáis un whatsapp, estoy aquí contigo, vamos a por ello. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos propone. Y luego nos dice que tenemos que tener un punto de partida. Y el punto de partida lo que nos dice es que soy. En el momento que tú decides que lo estás pensando, que quieres hacerlo, pues es hoy. Y no vale decir, vale, lo voy a hacer pero lo voy a hacer mañana. No, lo hago hoy. Y ya tomas una acción inmediata y das un paso hacia adelante con lo que quieres hacer. Entonces, acción hoy. Y nos va hablando de cómo emplear esa hora, qué motivaciones tener, cómo hacer para levantarnos y nos hace que hagamos una conexión. Nos dice, por ejemplo, que tenemos que conectar, cuando nos vayamos a dormir, a la gente que más os cueste madrugar, que hagamos una conexión, como cuando éramos niños y llegaba el Día de Reyes. Y ese día, cuando te despiertan, muchas veces, la mayoría nos despertábamos sin que nuestros padres nos dijeran nada y nos íbamos corriendo al salón a ver los regalos. Pues lo que dice es que tienes que conectar con esa emoción. Que cuando te vayas a dormir, que tienes que hacer unas afirmaciones. Es decir, me levanto con más energía y con ganas de salir ahí fuera. Entonces, y que conectemos con esa emoción de cómo te sentías cuando te levantabas esperando esos regalos. Esos regalos van a llegar si tú madrugas cada día y lo empleas en ti mismo. Nos dice que hagamos esa conexión. Y nos va contando ideas de cómo hacer para que no te cueste madrugar. Como, por ejemplo, el despertador. Que en vez de que lo tengas a mano, que lo tengas en la otra punta de la habitación para que te tengas que levantar de la cama. No vale eso de le doy cinco minutos más. Si no, te lo pones lejos y te obligas a levantarte. Que tengas la ropa de deporte ya preparada para que sea conforme te levantes. Que te vistas, que si te vayas corriendo al baño, te mojes y te laves los dientes. Cosas de estas. Y nos habla, ya os he dicho, de una hora. Pero dice, luego nos cuenta y nos dice, como sé que mucha gente una hora le va a parecer un cambio radical y muy brusco, te propongo seis minutos. ¿Quién no es capaz de emplear seis minutos cada día al levantarse en trabajar en él mismo? Y nos dice, si tú eres capaz de hacer esto durante seis minutos, solo seis minutos te pido de tu vida de cada día al levantarte y vas a comprobar los resultados tan fantásticos que vas a conseguir. Y nos dice, emplea esos seis minutos en lo siguiente. El primero en respiración consciente. De respiración consciente se trata de cerrar los ojos, inhalar y expirar. Y estar durante un minuto solo pensando en cómo entra el aire y cómo lo expulsas. Cómo entra el aire y cómo lo expulsas. Solo tienes que pensar en eso, un minuto. El segundo minuto nos dice en hacer afirmaciones. Podéis ver cómo hacer afirmaciones en muchos sitios. Lo podéis buscar en internet. Las afirmaciones tienen que ser en presente, en primera persona y en positivo. Las visualizaciones igual. Entonces dice, haces afirmaciones, dos, tres, cuatro, cinco, seis afirmaciones que tú las tengas ya escritas. Hay muchos ejemplos. Y te las repites durante un minuto. Después nos habla de la visualización. Dice, tienes que visualizar qué es lo que quieres en la vida, qué quieres ese día, qué quieres que te pase. Visualízalo. Si lo conectas con emociones va a ser mucho más potente. Después nos dice, anotaciones. Anota, anota qué quieres conseguir ese día, anota un agradecimiento, un compromiso que vas a hacer ese día, una reflexión. Pero anótalo, porque al escribirlo lo estás integrando y te va a hacer que lo tengas en mente cada momento del día. Después nos habla de la lectura. Cómo no. Y la lectura dice, un minuto, un minuto de lectura. ¿Qué te cuesta? O sea, vas a coger un concepto, una idea. Solo eso. O sea, es que coges y lees esto. Un punto de partida. Fíjate, no solo del punto de partida. Pues léete un minuto. Seguro que vas a coger algo que te va a inspirar. Y después nos dice el movimiento. El último minuto es para el movimiento. Un minuto de movimiento. Y de lo que se trata es, tú estás saltando un minuto, solo un minuto, tu energía va a subir, tu vibración va a subir. Y vas a hacer que te levantes y que vayas a hacer lo que tengas que hacer. Tu día va a empezar de una forma totalmente diferente. Creo que se ha notado que con los saltos mi energía instantáneamente ha subido. Pues de eso se trata. Tienes que hacerlo sí o sí. Entonces, si no estás dispuesto a emplear seis minutos de tu vida, de tu día a ser mejor, pues no esperes que tu vida cambie. Así que yo te aseguro que si tú empleas solo seis minutos en estas seis cositas, cada día tu actitud va a cambiar. Y va a ser el primer paso a después poder hacerlo durante una hora. Y estructurarte esa hora en esos seis pasos. Si te ha gustado, recomiéndalo. Suscríbete al canal de YouTube. Toca la campanita para que te avisemos para el siguiente vídeo. Y os espero pronto. Muchas gracias. Hasta luego.